Buenas tardes, nos invitamos a apagar o dejar en vibración sus teléfonos celulares, pues este programa, esta conversación va a ser también grabada para radio, así que necesitamos que nos ayuden con esos ruidos externos que solamente salgan las voces de quien nos interesa escuchar. El Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del Instituto Tecnológico Metropolitano IPN es un estratégico centro cultural de la educación de conocimiento científico, tecnológico, académico, artístico y social que proficia escenarios culturales para la apropiación social del conocimiento. Precisamente, esta tarde nos reunimos en el espacio Biblioteca Abierta para conversar con la periodista científica Lisbeth Kopp sobre la comunicación de la ciencia y su experiencia de la divulgación científica. Lisbeth Kopp es una de las más importantes divulgadoras de Colombia, comunicadora social periodista de la Universidad Jorge Cabello Lozano, con maestría en reportería científica de la Universidad de Boston, Estados Unidos, como becaria cultural. Desde 1984 se dedica a divulgar temas de ciencia y a formar comunicadores especializados a través de cursos y talleres de periodismo científico y divulgación de la ciencia en general. Promovió el resurgimiento de la Asociación Colombiana de Periodismo Científico ACPC en 1996 y la lideró por seis años, por lo cual la ACPC fue ganadora del premio a mérito científico en la categoría de divulgación de la ciencia en 2002. Reconocimiento de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Pertenece a grupos de trabajo en comunicación de la ciencia a nivel internacional y actualmente es corresponsal en Colombia de la Red de Ciencia y Desarrollo Citefnet y periodista para medios escritos como El Espectador y Medios Online. Es docente de dos cátedras en la Universidad Externada de Colombia, Periodismo Científico e Historia del Periodismo en Colombia. La acompañan en la conversación la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural y directora del Fondo Editorial ITM, Silvia Jiménez Gómez, magíster en biblioteca y español de la Universidad del Baja de Colombia y especialista en la enseñanza en español de la Universidad Pedagógica de México. Académica investigadora del grupo de investigación ciencia, tecnología, tecnología, sociedad e innovación y docente de la maestría en estudio de ciencia, tecnología e innovación del ITM. Además autora de distintas publicaciones en comunicación de la ciencia. Y el profesor José Gabriel Cataño Rojas, sociólogo y magíster en desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Académico investigador del grupo de investigación ciencia, tecnología, sociedad e innovación del ITM. Docente universitario de pregrado y posgrado. Sus temas de interés son innovación social y sistemas regionales de innovación, redes empresariales y asociatividad, sistemas productivos locales y desarrollo local, relaciones universidad, empresa y gobierno. Y ha sido un autor de diversos artículos y libros sobre sus temas de especialización. Comecemos entonces con nuestra invitada. Bienvenidos y tiene la palabra, profesora Cintia. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, por tener la paciencia de escucharnos un ratico, pero de verdad esperamos que cuando se vayan, se vayan sintiendo que valió la pena este rato dedicado a este espacio de biblioteca abierta, con un personaje tan importante como es la periodista Lizbeth Pock. De verdad que, Lizbeth, es un honor tenerte por aquí en nuestro ITM, que nos conozcas más de cerca y que hubieras aceptado pues esta invitación. Vamos entonces de una manera informal. Todos ustedes pueden participar, levantar la mano. Lo vamos a hacer como lo más dinámico posible. Vamos a conversar. Nosotros tenemos preparado aquí sobre unas temáticas. Si a ustedes se les ocurre otras, adelante. Por supuesto de eso se trata, por eso es un conversatorio. Eso sí, lo más importante es que escurramos en el mejor sentido de la palabra aquí a la periodista, ¿cierto? Para que aprendamos muchísimo de ella, que es como nuestra intención. Entonces, comenzamos por plantear, si les parece, Lizbeth Gabriel, que hablemos un poquito qué es y para qué es el periodismo científico. Pues con base en tu experiencia tendrá mucho que contarnos algo a usted. Sí, muchísimas gracias y de verdad que gracias por estar aquí. Yo no soy tan importante. Sí, señora. Me consta que sí, me consta. El periodismo científico no es la primera vez que uno tiene que definir lo que uno hace y si ustedes se lo preguntan a diferentes periodistas científicos, todos les van a contestar de una manera diferente. De hecho, con mis colegas, periodistas científicos tanto de Colombia como de otros países, en muchas ocasiones diferimos en cuál es la definición exacta. Yo les podría decir que, en mi caso, el periodismo científico es aquel que a través de los medios masivos de comunicación y de los espacios y los medios masivos de comunicación que entregan noticias, se dedica a divulgar temas de ciencia, de tecnología y de sociedad y de innovación. Lo digo por lo siguiente, y eso, por ejemplo, ya hay una primera discusión con algunos de mis colegas y es por qué insisto tanto en lo que es en los medios masivos de comunicación pero en los espacios de televisión. Si ustedes ven Discovery Channel, por ejemplo, ¿es el periodismo científico? Si ustedes ven un noticiero de televisión donde hay un espacio para contar lo último que ha pasado en la ciencia, ¿es el periodismo científico? Si ustedes abren un periódico y, como el colombiano, hay una página de ciencia, ¿qué es lo que hay de contenidos en esa página de ciencia? Si ustedes ven una página de salud, ¿qué es lo que hay de contenidos? Y eso ha sido parte del entrenamiento en mi caso porque, a mi modo de ver, hay muchas páginas de salud en el país que no tienen una gran conciencia, simplemente están entregando para hacer una dieta más saludable, eso no necesariamente tiene que ser ciencia. Ciencia, el periodismo científico es aquel que se encarga de entregar las noticias de última hora de los resultados o los procesos de investigación científica, tecnológica y de innovación en nuestro país y en el resto del mundo. Esa sería mi definición. O sea, es algo que ustedes tienen que estar actualizados completamente, tienen que estar permanentemente leyendo revistas científicas, leyendo qué es lo que está diciendo el New York Times en sus páginas de ciencia, etcétera. Ahora, si yo le voy al National Geographic o al History Channel, ahí, ¿qué estoy haciendo? Divulgación de la ciencia. Yo estoy divulgando contenidos científicos que no necesariamente son las noticias de última hora. Esa es la diferencia que yo veo entre periodismo y divulgación. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para infinidad de cosas. Una, es para incidir en la política científica del país, por ejemplo. Si es que hay políticas científicas. Para promover esa política científica. Ahora, para promover que los políticos otros atribuisquen y piensen que no solamente el país es lo que están acostumbrados a hacer, sino también que el país tiene que pensar. Y pensar es en un mediano y en un largo plazo. Si cuando uno piensa en un mediano y en un largo plazo, pues tiene que sentarse a pensar en temas que tienen que ver con la academia y que tienen que nutrirse a más de la academia. Y para ser corta también está esta respuesta, ¿para qué hay periodismo científico? Para generar, y eso sí es un objetivo a largo plazo, una cultura científica en nuestros consumidores de medios de comunicación. Ojo, no es una cultura científica para la población colombiana, porque estamos hablando de periodismo científico y estamos hablando de quienes consumen medios masivos de comunicación. Entonces, por lo menos para que en esos públicos que consumen medios masivos de comunicación y que consumen esos espacios que están entregando las noticias, o lo último, la actualidad, en diferentes capos que también tengan la oportunidad de saber qué es lo que está pasando en ciencia y ojalá más contenidos de nuestro país que los contenidos del resto del mundo. A ver, profesor, a favor. Lisbeth, ah, simplemente Lisbeth. Ok, Lisbeth. ¿Por qué no nos presenta ahora que ha hecho ese ensayo de dimisión, simplemente por un acuerdo lenguaje, que es lo que vamos a entender, por lo menos acá, y lo que se entiende por periodismo científico? ¿Cómo está Colombia en esta materia? ¿Desde cuándo, diría usted, se hace periodismo científico, digamos, con esa intención que usted la presenta? ¿Y cómo estamos, usted, Católica? Una pregunta que me encanta responder, porque si ustedes echan para atrás unas décadas y unos siglos, ¿alguien sabe de ustedes cuándo se publicó el primer periódico en nuestro territorio? Antes. Antes de la verdadera. Antes de la verdadera. En 1785, estamos hablando, y en 1785 se publicó el aviso del terremoto. El aviso del terremoto fue la primera publicación periódica que circuló en nuestro país que no tenía contenidos religiosos. Luego sigue en 1791 el papel periódico de Santa Fe de Europa. Cuyo director era Manuel de Socorro Rodríguez, que cubano. Y por esa misma época, estamos en plena expedición botánica. Y los expedicionarios de la expedición botánica, muchos de ellos eran los que estaban empezando a nutrir esos primeros intentos de periódico que teníamos en nuestro territorio. Así que, por eso es que me encanta esa pregunta, porque es que yo me voy hasta los inicios del periodismo en el país. Esos inicios del periodismo en el país tienen mucho que ver con contenidos de ciencia, con todos los resultados de esas investigaciones de los expedicionarios, que van a ver en los archivos de las bibliotecas, los centros de documentación, y van a poder leer lo que estaban descubriendo en nuestro territorio, en temas de geología, de zoología, de botánica, de geografía. Luego, viene en 1810, que ya tenemos un movimiento revolucionario, y se cambia ese contenido científico, se mueren muchos en 1808, entonces los contenidos cambian más a políticos, en tanto en todo el siglo XIX son más contenidos políticos. Y vuelve uno a ver la ciencia en los periódicos y todas las clínicas de defensa escrita, en la segunda mitad del siglo XX. Y el economía no es un periódico que se ejempla en esto, porque creo que tiene la página de ciencia desde 1980, como la tuvo el espectador, como la tuvo el tiempo, pero eso ha ido cambiando. Y entonces ahora la pregunta es, ¿quién somos los que estamos escribiendo sobre ciencia? ¿Cómo está el periodismo científico en Colombia en este momento? Yo diría que nos falta mucho, que somos muy pocos los que nos dedicamos exclusivamente a informar sobre temas de ciencia y de tecnología, de desarrollos tecnológicos, innovaciones, pero que nos hemos empezado a formar como tales, desde mi punto de vista académico, desafortunadamente no en Colombia, sino por fuera, desde la década del 90. Y es una tarea que es de largo plazo, todo lo que tiene que ver con educación y capacitación es de largo plazo. Veo en este momento mucho interés de parte de algunas universidades, y conozco principalmente las de Bogotá, como Los Ángeles, como la Nacional, como la Universidad de la Sáenz, que están empezando a promover unos cursos largos de periodismos científicos, de los dictonados, para empezar a ver qué posibilidades hay de ofrecer una maestría, una especialización, que eso nos ayudaría mucho, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de salir del país a especializarse en un periodismo científico. Y eso se nota también en los contenidos, en los eventos periódicos, pero es una menina en un par y su división a veces con un poco de debilidad en los contenidos, por no decir que se dicen a esas cosas que nos acusan de la realidad. Precisamente, hablando de eso, Lizbeth, nosotros en el ITN fuimos por lo menos en la región la primera institución que se empezó a preocupar por esto en la comunicación, divulgación de la ciencia, la tecnología. Y por allá en el 2007, hicimos el primer simposio nacional para hablar sobre comunicación de la ciencia, gracias después del diplomado aquel donde Lizbeth con el profesor en ese diplomado. Entonces, decía uno de los, ahora que mencionaste la página del colombiano, Ramiro Velázquez, pues hacía, fue un invitado a ese simposio y yo traigo aquí, textualmente en la publicación que hicimos recogiendo las memorias de ese simposio, él decía, en el país, salvo tres o cuatro secciones, no hay periodistas dedicados a informar sobre ciencia. En la mayoría de los casos, cualquiera cubre la información, quizás el más desocupado o el más de malas. Porque él nos decía, en ese momento, estoy hablando del 2007, ya ha corrido un poco de tiempo y en eso, como dice Lizbeth, realmente ya se siente el avance, la preocupación, pero él decía, aquí en la región le huían a este cuento. Criticábamos, por ejemplo, en el colombiano, cuando se, alguna noticia de ciencia, ciencia era solo sinónimo de desarrollos en salud. Todo lo que hubiera en salud, ahí nos lo estaban informando en el colombiano. Y cuando se hablaba de tecnología, se hablaba o de los computadores o de los teléfonos celulares. Como que de ahí no se pasaba, pues en sus inicios, ¿cierto? Eso era una crítica, pues, que hacíamos y entre las cosas que decía Ramiro, era eso. Está también el profesor Daniel Hermelín, que lo conoces, de AFI, que también estuvo en el simposio, y él decía, en nuestro medio, hace un incipiente el desarrollo de la comunicación de la ciencia y la tecnología como campo de estudio y de investigación. Un síntoma de esto es la poca importancia que se haya dado a las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Y así tengo otros ejemplos, pero los dejo, pues, hasta ahí para que miremos que realmente, como dice Lisbeth, estoy de acuerdo, nos falta mucho, todavía nos falta muchísimo, pero ya hemos avanzado un poquitico. Yo puedo decir que he seguido la pista de cómo está Colombia en este cuento de la comunicación de la ciencia. Sí puedo decirlo que algo se ha avanzado. Yo creo que desearíamos todos quienes hablar de tu experiencia. A pesar de esa incipiente cultura periodística en este tema de la ciencia en Colombia, durante mucho tiempo escribiste El Espectador, no sé si todavía lo haces. Ustedes muchas veces pueden buscar simplemente en internet y podrán encontrar en Lisbeth. Realmente, se va ocupado normalmente en muchos temas en Colombia. Porque nos hablo un poco de tu experiencia, porque aún por el discapiente de desarrollo de la ciencia en Colombia, hablando por un costo de manera comparativa con otros países, realmente se coincide mucho también en que no tengamos una cultura, no creamos una cultura ni siquiera hacia las noticias. Entonces, ¿por qué no nos cuentas de tu experiencia? Antes de responder a esa pregunta, le damos paso con esta reflexión, un fragmento de Lisbeth en su artículo ¿Qué significa ser periodista científico para el Boletín de la Biblioteca? Perdón, profesora Lila, yo le interrumpo porque es importante contarle al público del Boletín. ¿Cierto? El Boletín de la Biblioteca es una publicación que realiza semestralmente el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural y desde el año 2011 está dedicado a divulgar los divulgadores de la ciencia. Por eso, en esta sala nosotros hemos publicado a Simón, a Carzara, a los colombianos, Antonio Vélez, Lui Perfó, Job Grimm, entonces es un, digamos que, un texto bastante agradable porque tiene cierto énfasis literario, o sea, es contada de una manera muy agradable la historia de los divulgadores, ellos que más interesa de su trabajo, por lo tanto, los invitamos a que pregunten por él y lo consulten y sea un apoyo también para sus clases y también una manera de divertirse estimulando digamos el pensamiento y pensando o sospechando o pensando más allá de lo que la evidencia nos hace en malas dudadas a veces. Entonces, en este último boletín que es dedicado a la periodista Lui Perfó, hay varios artículos que él ha escrito, uno de ellos especialmente para el boletín que se llama ¿Qué significa ser periodista científico? y en él dice ser periodista científico significa comprender el mundo científico y entender qué hay una gran diferencia en su mirada al mundo que nos rodea. Mientras el científico tiene un acercamiento a su objeto de estudio cada vez más específico, los periodistas debemos cubrir todas las ciencias y por tanto tenemos una visión mucho más general del entorno. De ellos valdría la pena aprender a analizar y escarbar entre los conceptos, las afirmaciones y los hechos que nos muestran como la verdad científica para llegar como lo buscan ellos constantemente hasta el fondo del problema. Es frecuente dejarse llevar por esa imagen de sabio que no se equivoque y que solo por el hecho de ser investigado científico tiene un IQ superior al nuestro que lo que se trata es de ser el mejor profesional él o ella en su ciencia nosotros en nuestro periodismo científico. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que me encanta ser periodista científico porque como somos todos, ¿cuál? Exactamente. Entonces, tiene uno el mundo entero para ser creativo, para ser original, no tener competencia, y la gente dice, ¡guau! Yo estoy científico y entonces tiene un poquito de respeto. A mí nunca me hablaron de periodismo científico en la universidad. Yo empecé a trabajar en un noticiero y en ese noticiero de televisión eran otras épocas, era un racunero, éramos cuatro ratos produciendo el programa y sin saber que existía una cosa que se llamaba periodismo científico, a mí lo que me gustaba era cubrir esas noticias que tenían que ver como con naturaleza, como con ciencia, con biología, pero yo no sabía qué estaba haciendo periodismo científico, pero también me tocaba ir a cubrir correr de todos los y el ministro diciendo bobería, etc. Descubro el periodismo científico por una razón personal y es que me caso y empiezo a tener a mis hijos y entonces ya no podía estar 24 horas dedicada al noticiero de televisión a cumplir todo y a estar a las 10 de las 8 le llaman a uno y uno tiene que salir corriendo a cumplir de noticia. Entonces estaba embarazada o estaba me mandando o lo que fuera entonces me retiro del noticiero y me salió un trabajo de medio tiempo en un sitio que se llamaba Centro Interamericano de Periodismo Educativo y Científico era el programa de la OEA y yo lo acepté porque me convenía de medio tiempo nomás era dirigir o ser la editora de una revista ¿con quién me está muy poco? Buenísimo entonces fui a la cita me contrataron y empiezo yo a ver ese mundo de la ciencia era una revista que se distribuía a buena parte de los colegios de los países de la OEA de México hasta Argentina y Chile teníamos un programa de radio también hacíamos algo en televisión y empiezo yo a ver que las fuentes son gente interesante gente que no tenía yo que volver ese mismo día con la noticia y evitarla y sacarla como un tiro sino que podía sentarme a leer antes sobre lo que iba a preguntar que eran unos consejos editoriales absolutamente enriquecedores de conocimiento y digo no pues esto es lo que lo que yo quiero es la vida lo que quiero es divulgar algo de lo que yo esté absolutamente segura que sea imparcial que sea útil para la gente y buenísimo mi experiencia en el noticiero pero no es lo que yo lo que realmente va con mi personalidad pero el problema era que ya para ese entonces pues ya la ciencia había avanzado mucho y ya lo que yo había aprendido en mi colegio que tampoco me había pagado muchas cosas en mi colegio pues ya era obsoleto entonces empiezo a buscar cómo cómo profesionalizarme en periodismo científico por supuesto aquí en Colombia no había posibilidades en esa época de la conciencia no daba becas en la época de la empresa en ese texto entonces un golpe de puertos por todo un lado finalmente después de cinco años de golpear puertas me gané la de paso y me fui para la universidad de Costa ya desde que llegué de mi maestría ya a lo único que me dediqué fue al periodismo científico desde diferentes maneras de ejercerlo uno escribiendo escribiendo para medios de comunicación pero dos con la sensibilidad de que hay que formar más periodistas científicos si yo me lo gozaba tanto ¿por qué la gente no podía tener la posibilidad de tener esa alternativa y lo que estaban enseñando periodismo entonces ahí fue una profesora en el minuto de Dios en nocturna yo dictaba periodismo científico de ahí entonces pasó la Santo Tomás y de ahí pasó simultáneamente al externado en aquel momento pues fui profesora de las tres de las tres universidades en el externado todavía sigo siendo docente y bueno ahí empiezo también a promover espacios para la formación de periodistas científicos y de comunicadores de la ciencia y de divulgadores porque entonces no solamente la idea era enseñar a escribir para los medios de comunicación sino también gente que pudiera trabajar por ejemplo aquí en el parque Explora en el Malofa de Bogotá o en actividades científicas juveniles y cómo promover esas actividades científicas juveniles para que llegaran más gente etcétera entonces digamos que ahí empiezo a hacer eso y además a pensar en el periodismo científico que eso es algo que por lo general no hacemos los periodistas los periodistas descubrimos informamos y ya pero pensar en si lo estamos haciendo bien cómo lo hubiéramos podido hacer mejor comparar lo que yo escribí en El Espectador con lo que escribió mi colega en el colombiano en el Heraldo y en el Diario del Sur de Pasto mirar cuáles son las audiencias todo eso también me interesaba mucho y por eso es que también he escrito no solamente sobre noticias sino sobre mi tercer como periodista científico y a propósito les veo entonces hablando siguiendo con la experiencia cómo cómo ha sido eso de hablar con los investigadores de llegar a los laboratorios y que el investigador baje su lenguaje científico ¿cierto? para que Lisbeth como mediadora ella es la que nos va a traducir todo aquello que le cuenta el científico para poderlo publicar y que nosotros como ciudadanos de a pie podamos entender ese desarrollo específicamente del cual ella nos estaría hablando ¿cómo ha sido el contacto con esos científicos? Sí esta es una excelente pregunta ¿sí se está? Sí es una excelente pregunta y es una pregunta muy recorredora la comunidad científica colombiana ha cambiado y ahora es mucho más sensible a comunicar lo que están haciendo que cuando yo pensé que me estoy hablando de la década del 80 la década del 80 el único que hablaba era patarrotos y ya paré de contar no hablaba nadie más y buscar a los científicos para que hablaran era muy complicado llego yo a Boston que es pues la meca de la investigación en la que todos los investigados con todos los científicos y empiezo a llamar a los científicos para hacer mis tareas y escribir mis artículos y en primer lugar no había secretado entonces la secretaria aquí es un un obstáculo fuerte porque siempre la gente está en reunión o no siempre se contestan a uno está en reunión de parte de quién a ver si allá no allá o le contesta a uno el científico el decante o la máquina contestadora y uno deja la razón y le devuelve la llamada al científico es una es una cultura completamente diferente hay por ejemplo yo no sé si ustedes saben de Edward Wilson el biólogo que acudió la palabra biodiversidad el que ha trabajado tanto en hormigas yo vino a hacer una entrevista con él y le llamé como por no dejar porque aquí en Colombia no puede llamar si funciona bien y si no pues no pasa el siguiente pues me devuelve la llamada si no lo hizo y yo no lo podía creer algo me dice en la entrevista y se lo publicaba los que es aquí en una revista en Colombia luego llego y a partir de los dos mil bueno finales del noventa conciencia se empieza a preocupar por lo que ahora se llama la apropiación social del conocimiento entonces si antes conciencias como rector de la de la política científica del país unos años todos los del siglo pasado que muy productivos muy pensados donde la gente pues me creo que conciencias realmente pensaban en un país pensante en un país culto empiezan a pensar que conciencias no está ahí solamente para apoyar la investigación científica sino está ahí también para que la investigación científica llegue a todos los colombianos y cómo hacer para que la investigación científica llegue a todos los colombianos cómo hacer para que los jóvenes tengan una meta que puede ser científico no ser solamente administrador de empresas o de periodistas sino que también tiene la alternativa de este científico entonces empieza a haber un movimiento dentro de conciencias que fue muy importante y empieza conciencias también a decirle a los científicos que piensen no solamente en su publicación científica la publicación de los cuales sino que piensen en posibilidades de otro tipo de formatos para aportar los procesos y los resultados de su investigación y al interior de conciencia se empieza también a pensar en una política de apropiación social de conocimientos y eso empieza a cambiar el chip de la comunidad científica colombiana o sea que a partir del 2000 ya es más fácil llegar a los científicos eso no quiere decir que sea fluida la conversación ya cuando uno está ahí en frente de ellos hay científicos de científicos hay unos científicos que le dedican a uno toda la tarde que le explican que están ahí porque les interesa que lo que uno escriba o que lo que uno produzca para que los servicios de Pararadio sea realmente acorde con la realidad y hay otros que no son tan propiles a acercarlo a uno y a uno y a uno se me ocurre una pregunta escuchándola sobre la ciencia a la tecnología a la innovación hay unos puntos de vista eso lo sabemos claramente y es natural que así sea como un periodista científico se trivano en Colombia para no ir a uno ve nuestro estado actual de la ciencia los problemas que sabemos que existen y como son las relaciones con esas otras dos palabras que se han venido a añadir hasta los años 40 del siglo pasado se hablaba de la ciencia e incluso solamente se hablaba de política de ciencia hasta los años 50 pero de un tiempo para acá se empezó a hablar de ciencia y tecnología y últimamente sobre todo desde el año 95 más o menos en Colombia se empezó a hablar también de innovación ¿por qué no nos habla cómo el periodista científico ve esa evolución y esa relaciones? yo digo que la innovación es el apellido materno de la ciencia sí porque si fue así como usted lo está diciendo primero de la ciencia luego de la ciencia y la tecnología el apellido materno y luego de la ciencia la tecnología y la innovación le puedo hablar por mí y yo creo que es pues es algo muy individual que le voy a contestar yo he sido funcionaria de conciencias también y en conciencias he apoyado pues toda la parte de divulgación de la ciencia y de la apropiación del conocimiento y he estado también afuera en El Espectador en Science Network Temana Arcadia siempre como freelance siempre escribiendo es decir me paga por artículos escritoriales como a mí no me gusta solamente ser periodista científica sino meterme en el encuentro de la ciencia y por eso fue que acepté el trabajo con ciencias pues conozco desde adentro la ciencia y la política científica he visto como ha sido la evolución de la ciencia y la tecnología como en conciencias por ejemplo después de la ley 29 de 1990 ya se oficializa la tecnología y conciencias que antes era un director y luego todos los programas de 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 las instituciones científicas a partir de la ley 90 de sus secretos reglamentarios entonces está el director el subdirector que maneja ciencia y el subdirector que maneja tecnología entonces eso ya le va dando a uno una diferencia de que estamos hablando de ciencia y de tecnología como dos cosas que tenemos ahora lo de la innovación a mí me da risa la innovación porque como dice usted la innovación viene desde 1995 pero a partir de este gobierno parece que se hubiera inventado la innovación y la locomotora de la innovación si es que tenemos política de innovación desde 1995 96 no recuerdo bien el año y es una política escrita que además se ha reescrito varias veces y es como como que han inventado una rueda innovación y lo que yo veo de lo que yo he cubierto innovación preguntándole a los expertos en innovación todos tienen también definiciones diferentes y maneras de asumir la innovación de una manera cada uno de acuerdo a lo que le conviene y en algún momento mi conferencia mañana son muchas confesiones pero hoy voy a hacer otra que no la va a hacer mañana y es que el gobierno de actuar me llamó a que lo asesorara en precisamente en un periodismo científico de tecnología de innovación principalmente de innovación y estuve ahí con el grupo de la OCDE etc trabajando en esta innovación y yo lo que les proponía era que había tantos discursos tan diferentes de la innovación que lo que debía hacer Colombia era decretar el año nacional de la innovación y que lo decretaran desde hace un año y medio que lo decretaran de 2003 a 2014 con eso todo el país se volteaba a pensar en la innovación y por lo menos podríamos empezar a tener como algún camino como alguna ruta que es la innovación en Colombia con la mala suerte de que les pareció muy buena la idea pero como venía año electoral no podíamos nombrar el año nacional de la innovación en 2014 porque los resultados de pronto no eran para el presidente actual así es la política aquí y en cualquier lugar del mundo eso no es solamente en Colombia entonces digamos que con eso te contesto un poquito desde el interior yo he entrevistado por ejemplo a Francisco Zagasti del Perú que es un experto en la innovación que vino aquí a dar conferencias sobre innovación y lo titulé y como él lo dijo la innovación no se declara por decreto la innovación hay que pensarla en la innovación y hay que adaptarla a nuestro país la innovación que se hace en Corea es probablemente un concepto diferente a nuestro porque somos diferentes entonces si tuviéramos un año nacional de la innovación y todos todas las profesiones zapateros ingenieros químicos todos nos pusiéramos a pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo como innovadores yo creo que saldrían cosas interesantes un tema relacionado con este ese de la percepción la percepción de que los ciudadanos hemos hablado un poco del lado de acá del lado de un periodista que se publica con el científico para publicar o para encontrar ¿cómo es relacionado el tema de la percepción? porque eso tiene seguramente una relación con tu trabajo ¿o él tiene la relación del otro aparte? es el artículo de la comunicación de la ciencia e inclusión social en el sector así la educación debería ser considerada como una actividad permanente que se vive incluso en la calle en las reuniones donde se comparte un diálogo con otros ciudadanos en el cine en las visitas a espalios de conocimiento como jardines botánicos y museos en paseos familiares finalmente se convierte en una actitud frente a la vida generar una cultura científica entonces va más allá de la mera transmisión de resultados y avances de la ciencia que no quiere ver con el desarrollo de capacidades propias del desarrollo humano y social con el análisis la creatividad la crítica constructiva el trabajo colectivo la síntesis la adaptación a los cambios con los que nos enfrentamos a diario la evaluación y la mirada hacia las consecuencias de nuestros pensamientos y acciones la comunicación para el enriquecimiento cultural la generación de valor agregado gracias al conocimiento permanente al interés tiene que ver con enseñar a pensar y en ese sentido el pensamiento científico y el método científico lo aportan sin significación la percepción es difícil medirlo y a nivel internacional es uno de los de los retos digamos para los que estudiamos y los que trabajamos en comunicación pública en la ciencia es ese cómo medir el impacto de todas estas actividades que tratan de entregar conocimiento científico a poblaciones diversas y qué es lo que está haciendo esa población que está recibiendo esa información con ese conocimiento el periodismo todavía es más difícil porque si ustedes van a los museos de ciencia los centros de ciencia ya por lo menos hay como como unas encuestas como hay algunos acercamientos el periodismo hoy en día digamos que podría uno medir la percepción de la gente a través de los comentarios en las páginas web en los periódicos de los noticieros pero si ustedes miran eso también no es un indicador muy fiel porque hay gente que aprovecha de esos espacios no para hablar del artículo que acaba de leer sino de otras cosas entonces ha sido muy difícil medir puntualmente lo que uno está entregando como información hay algunos instrumentos que le pueden traer a uno luces como son las encuestas de percepción de la ciencia y la tecnología en el país que las han hecho la Sociedad de la Unión para la base de la ciencia con conciencia si lo mismo el Observatorio de la Ciencia y Tecnología y ahí hay autores colombianos que han trabajado esto y lo han trabajado muy seriamente desde un punto de vista más general el periodismo científico todavía es difícil digamos medir y entregar una medición que sea científicamente válido yo les podría decir que pues dada mi experiencia que estaba haciendo las cuentas cuando leíste la hoja de vida ya tengo 30 años y no había creído el cuento tres décadas tres décadas significan no que yo soy importante sino que soy conocida y la comunidad científica me conoce y la comunidad científica me lee entonces yo voy a decir a mí que de alguna manera yo incido porque ellos me contestan y no siempre me contestan con tan malito en la espalda muchas veces me contestan muy decentemente diciendo te equivocaste o muchas veces no muy decentemente me dicen no estoy de acuerdo contigo mi última y te contesto con casos tontuales porque no puedo contestar de una manera científicamente daño hubo un artículo que escribí que publiqué ahorita en Semana Santa que se llama El pescador de Avaro el día de extinción hablamos tanto de que se están extinguiendo los peces los nicos los todos pero resulta que nosotros también nuestras profesiones se están extinguiendo entonces escribí el artículo y escribí algunas de las razones por las cuales el pescador de Avaro se está extinguiendo y me recibí un correo electrónico de José Vicente Mogollón que fue el ministro del ambiente que acaba de sacar una publicación sobre el canal del Vique una publicación gorda y me dice está muy bien todo lo que dices a excepción de que estás diciendo que el mar se está salinizando y eso puede estar pasando en todo el resto del mundo pero ahí en el canal del Vique en la bahía de Cartagena es al revés no se está salinizando al revés por todos los seguimientos que está trayendo el rey Magdalena y me da una explicación entonces yo le contesto listo perfecto muchísimas gracias ¿puedo adaptar este correo que usted me está mandando para mandarlo a cartas del Vique porque me parece muy interesante que la gente también sepa que yo me equivoqué que yo generalicé que se estaba salinizando el mar también ahí cuando en ese en ese regio específica es es otra y entonces eso va a salir como como correo del Vique porque es que ahí también está la validez del el trabajo de uno que pueda ser enriquecido yo no lo siento como que me están diciendo que que se equivocó y que por qué se equivocó sino que me están enriqueciendo mi artículo entonces ahí eso es parte de que la gente empiece a hablar de lo que uno está escribiendo y viene entonces de aquí una pregunta que me parece que a mí me queda mucho con lo que nosotros hacemos en instituciones como Internet cómo vincular el periodismo científico o los productos del periodismo científico artículos como los estudios o los que otros periodistas con la tarea formativa la tarea formativa que nosotros por ejemplo asumimos aquí el curso ciencia que no envió de innovación que llevamos muchos años con la sociedad y que se imparte a jóvenes del primer semestre de todos los programas no hay que olvidar que estamos hablando de cerca de 23 mil estudiantes lo que hace que por actividad y por cobertura yo creo que sea el IPM pionero por lo menos en ese esfuerzo desde hace ya más de 10 años ¿cómo integrar entonces el periodismo científico a la formación de jóvenes y científicos o de educaciones digamos en este estudio hay que convencer mucho en primer lugar los decanos de las facultades de comunicación social para que por lo menos pongan la carrera de periodismo científico en sus facultades en algún momento donde conciencias estaba promoviendo mucho en la publicación científica de los científicos yo fui a la Universidad de Los Ángeles a hablar con un rector y le dije yo le ofrezco clases costuras pues electivas para que los los futuros estudiantes los futuros profesionales sepan aprendan a contar sus historias de sus investigaciones a públicos y de identificar la ciencia y el rector me dijo bien es el mal momento porque en ese momento lo que necesito es que nos ponen para que publiquen en Science y en Nature y en todas estas revistas no me interesa que publiquen que aprendan a publicar porque eso es lo que nos está exigiendo entonces entonces eso es algo que ahora está cambiando como que sigo en algunas universidades ya están ofreciéndoles a los estudiantes esas posibilidades y pero de todas maneras esos son como casos puntuales yo por ejemplo en mis clases de periodismo mis niños son mujeres de la rija porque yo les digo miren el día que ustedes sean papás no no les no les hablen de generalidades a sus hijos no les digan allí allá va un pájaro díganle allá va un avestruzo allá va un pavo real un loro un turpiar hablen no es un perro es un goberno es un pastor animal o es un cualquier que sea para que empecemos a tener más léxico y que sus hijos también a saber que que una bacteria y un virus son dos cosas diferentes que ustedes lo van a ver y lo portieron los medios de comunicación los periodistas no sabemos cuál es la diferencia entre una bacteria y un virus todavía y todavía se ven en el principio de cosas entonces es algo que no es solamente lo que siempre nos dicen que tenemos que como papás responder todas las preguntas que nos hacen y tenerles paciencia sino también de parte nuestra como generar ese mayor conocimiento es decir que los niños del día de mañana no sean tan generalistas como somos nosotros son cosas de largo plazo ustedes saben que aquí la educación pues no es prioritaria no lo ha sido para ninguno de los gobiernos en los últimos años y yo creo que hay nos hace falta mucho pero el periodismo científico digamos la cultura científica en una sociedad no la da exclusivamente el periodismo científico por supuesto la da una muy buena educación y por eso es que yo estoy de acuerdo con la religión que cuando dice un país al alcance de los niños tenemos que comentar en los niños ese tipo de creatividad de no comer callado de discutir de analizar de ir más allá de lo que nos están contando los profesores y ahí tenemos parte que aprender a propósito de lo que mencionaba ahora me quisiera compartir con todos una pequeña parte de un artículo de la comunicación de la ciencia e inclusión social saber mucho sobre ciencia no significa entender la ciencia por ello lo importante es enseñar a comprender los contenidos de las informaciones más que datos y hechos un poco contradictorio con lo que tradicionalmente se considera el periodismo por ejemplo pero una nueva manera de acercarse al oficio del periodista o generante de la ciencia de acuerdo con John Durán el público necesita más que el mero conocimiento de los hechos y necesita más que imágenes y de administras de la actitud científica y el método científico lo que necesita con seguridad es un sentimiento por la forma en que el sistema social de la ciencia realmente funciona para proveer lo que es usualmente conocimiento confiable sobre el mundo natural se trata como diría José Manuel Baez director de programas y estudios de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología PESI de proponer un diálogo entre la ciencia y la sociedad que pueda resultar de la combinación de diferentes actividades enmarcadas entre los planes políticas o programas que le den sentido y rumbo al logro de este objetivo o no si estamos hablando con la profesora que muy interesante y muy bueno sería que ustedes aquí los estudiantes los profesores aquí los estudiantes de pregrado de posgrado profesores profesores algunas preguntas para ustedes que tengan interés así que vamos a utilizar allá allá el micrófono profesora dos preguntas muy obvio una pregunta muy obvio pero creo que es necesario hemos subido y estoy de acuerdo en que hay que comunicar los desarrollos científicos y tecnológicos pero ¿por qué? ¿por qué comunicar la ciencia? es un asunto de inclusión es ir al núcleo de esa pregunta que es el título de la conferencia ¿cierto? ¿por qué? hemos asumido que es conveniente que es necesario pero ¿por qué? ¿esas una pregunta? ¿tienes otra pregunta? no, creo que podemos resumir las dos preguntas perfecto yo insisto mucho en que la ciencia y no solamente en Colombia sino a nivel mundial ha surgido en una época eso ha pasado en todo en la estructura no solamente en Colombia y lo que yo he sentido desde que empecé a ser periodista científica es que ¿qué miedo enfrentarse a este personaje que es el que sabe más de enfermedades infecciones el que sabe más de la luna el que sabe es que lo que nos diferencia de los científicos es la manera de ver el mundo porque nosotros en general somos muy generalistas nosotros nos enseñan y nosotros somos como buenos para todo y ellos lo que tienen es una mirada muy específica y se van especializando cada vez más porque van preguntando más sobre la bacteria por ejemplo entonces ya no quieren solamente saber sobre la bacteria sino sobre la cianobacteria y luego la cianobacteria pero no sobre todas las cianobacterias sino sobre las propiedades de la cianobacteria pero entonces ellos van teniendo una mirada en el mundo mucho más específica ¿y quiénes son los que llegan a ser los que tienen esa mirada específica? los que tienen posibilidades de ganar mil ciudades los que tienen posibilidades de tener en su casa una biblioteca porque su población con los lectores los que tienen posibilidades que no tiene el resto del país entonces por eso es que me parece importantísimo trabajar en la parte de educación en la parte de entregar una información de cómo esta gente en esta comunidad científica va trabajando diariamente y va preguntándose cosas y va encontrando nuevo conocimiento y va encontrando soluciones y cómo eso puede servirle a la mayoría de la gente de los que estamos al otro lado del interior del puente y que necesitamos esas soluciones y necesitamos no solamente las soluciones sino que nos enseñen a llegar a esas soluciones entonces por eso es que yo hablo de inclusión social porque me parece que tradicionalmente la ciencia ha sido para unos pocos nosotros mismos nos hemos encargado de que sea para ellos de hecho a mí alguna vez un amigo me decía deje de venderse con la luna y con la simonía y con todas esas cosas aterriza y más bien se produzca plata el día de mañana te van a hacer noches y eso está lo que yo he vivido últimamente que venían que venían hablando como los profesores de Rosa Gabriel y la profesora Lisbeth leía en nuestra parte de sus escritos que es más importante en esta comunicación en este periodismo científico precisamente generarles preguntas no tanto contarles la noticia y entregarles conocimientos y verdades sino generarles preguntas entonces me gustaría que me contara si usted considera que el periodismo científico aporta a una gobernanza de la ciencia y la tecnología porque mencionaba por ahí esa responsabilidad que tienen tanto los periodistas como los científicos pero también nosotros que nos llevamos ya bien alguna vez escribí un artículo sobre el FOSAT y las aspecciones aéreas en este país y fue en el momento en que el panel este de la OEA dio sus conclusiones científicas maravillosas de que el FOSAT era perfecto y que no así entonces entrevisté a los gringos canadienses todos estos me recibieron divinamente eso casi que me vino una hermosa y todo me contaron toda su parte y ellos creían que yo iba a escribir un artículo sobre las conclusiones a las que habían llegado después de salir de entrevistarlos me fui a entrevistar a los científicos de la Universidad Nacional que habían llegado a conclusiones completamente diferentes y el escrito que hice fue estas son las conclusiones del panel de la OEA y estas son las conclusiones de la Universidad Nacional luego en un evento así como este me criticaron y me dijeron pero como es posible usted poner lo que dicen los unos y lo que dicen los otros y no guiar al lector y le contesté yo porque yo no estoy escribiendo la columna de opinión del periodista yo estoy escribiendo es para que el que me lea resuelva si lo convence más la OEA o si lo convence más la Universidad Nacional y yo creo que con ese ejemplo yo te estoy respondiendo lo de la gobernanza yo lo que quiero es poner a la gente a pensar no la quiero guiar en el sentido de que en este momento no hay política científica en el país eso lo digo y lo sostengo pero no en mis artículos en mis artículos yo pongo las evidencias para que el lector llegue a la conclusión de que en este país estamos llevados a ver jóvenes allá allá don Javier allá eso por favor peguémonos bien acá trata porque es que si no no nos quedamos ahora que mencionaba alguna revista desconectar como Nacho o Science o cualquier otra revista leía un artículo que seguramente usted no conoce de un colegio de medicina de medicina del año pasado un otro americano que decidió no volver a publicar en ese tipo de revistas así porque él dice que este tipo de revistas él publicó ahí en una de esas revistas y con una de esas abajo se hace que consiguieron el móvil en la otra empresa y él dice que si no va a publicar más ahí porque no tiene algo que ya le ganó el explicador que está en la misma formato creo que lo pensaría pero él dice que efectivamente va publicando en la entrevista de acceso libre porque muchas veces se distorsiona se distorsiona el conocimiento científico y pueden haber trabajos científicos también de alta calidad que no concuren para para ese tipo de revistas y él decidió que esto ya no va a publicar ahí ¿cómo usted digamos en esa situación porque en las instituciones se refiere entonces a que publicara en una revista de un bien que se dé un impacto un impacto buenísimo porque si no no tienen en el mundo de conocimiento ¿cómo usted se ha llamado la guía a los investigadores y solamente porque también uno se ve de una manera afectada por la situación no siempre los evaluadores digamos y a veces también decía este no que hay otro tipo de interés entonces ¿cómo usted es la situación y digamos ¿cuál es su visión? la diferencia que nos exigen a veces publicar en este tipo de revistas cuando necesariamente por esa apropiación social pagábamos restricciones superamente costosas o bajamos artículos o salimos artículos superamente costosas ¿cómo las recortes en el 2005 le hice una investigación sobre los resultados de la investigación en salud que producen los colombianos y cómo divulgarlos de hecho entrevisté aquí a Rubén Darío del CES y él me decía mire yo sé que si yo publico mis investigaciones en revistas indexadas con ciencias me va a valor mejor voy a tener mejor sueldo porque el estatuto docente etc pero a mí lo que me interesa es que si yo voy a una comunidad y me nutro de esa comunidad apoya los análisis lo que sea llego a mi laboratorio trabajo con con todos esos resultados o esas muestras genero resultados lo que me interesa es volver a la comunidad a contarles qué es lo que les está pasando y cómo solucionar pero el sistema está invertido y el sistema está invertido no solamente en Colombia es una controversia a nivel mundial de por qué medir a la ciencia por las publicaciones y hoy en día ya se está midiendo la ciencia no solamente por publicaciones y cargantes y productos sino por otro tipo de impactos digamos y eso está cambiando a nivel internacional y estoy segura que conciencia lo debería estar pensando por lo menos y las nuevas tecnologías también han permitido que todos estos científicos principalmente los premios Nobel abran sus blogs y empiecen a entregar los resultados de sus investigaciones antes que en publicaciones científicas en los blogs que son de acceso abierto de tal manera que yo creo que ellos mismos están liderando una divulgación mucho más abierta mucho más democrática mucho más incluyente para que todos podamos tener esa posibilidad pero son procesos lentos de todas maneras y yo por supuesto mi posición es que la ciencia y la información científica es un bien público y la gente debe tener derecho todos a acceder a ello por aquí hay un estudiante o una profesora usted es profesora estudiante no yo soy periodista también trabaja en la facultad de los niños de la universidad hay profesores antes por favor un micro ven a ver hazme un favor ven a ver no creo que si alcanza vea alcanza con cuidado que no se nos vaya ok le pediría que se identifique por favor para que nos quede mi nombre es Margarita Reyes yo trabajo como periodista en la facultad de niños de la universidad nacional entonces parte del trabajo que yo realizo es precisamente publicar los resultados de investigación de los docentes de la facultad y digamos que uno de los problemas que he encontrado como los retos más bien que he tenido como en ese nacicio ha sido precisamente algo que usted comentaba hace poco y es que uno a veces se encuentra con los científicos muy abiertos que le pueden dedicar toda una tarde a explicarle entonces de qué se trata en el caso de la facultad es una facultad únicamente de ingeniería y hay otros casos en que los científicos a veces no bajan un poquito ese lenguaje la pregunta es ¿cómo maneja a esos científicos que no se dedican tanto a explicar puntualmente los científicos? confesión seducción no estoy en algún momento yo tenía que hacer una entrevista con los de mis vecinos y el único día que se podía era el domingo que podía viajar a San Tomar y era el día del padre y les tocó a todos que eran papás y a los de Mar a recibir mi visita porque era para una entrevista para la entrevista periodista no me querían mucho llegué y me saludaron una distinción interés muy monosilábicos en sus respuestas y a partir de la conversación yo iba preparada para el tema puntual del que íbamos a investigar y acabaron sacando el yate que tienen para salir al mar conmigo y mostrarme debajo del mar que era lo que estaba pasando es una seducción sí no en el sentido no en el sentido pero sí en una conversación amable en una conversación interesante en llegar muy preparada para poder hacer unas muy buenas preguntas y también un poco de suerte no por eso ya tiene el mundo ganado hay veces que me ha tocado volverme volver a pensar cómo le llego a este investigador dejar pasarnos un clipito y volver hacia ellos hay algo que yo les menciono mucho y es la importancia de de que su historia la historia que usted está protagonizando en su laboratorio en su comunidad pueda servir de ejemplo para otras comunidades o para otros científicos y eso los empieza a sentir que son importantes y que de pronto se vale la pena que salgan en el periódico o que salgan en un medio de comunicación hacerlos sentir importantes también es una manera de seducirlos y de que miércoles yo nunca había pensado que esto se hubiera podido resolver de la manera como que usted lo está haciendo entonces ellos se sienten como que no esta señora sí sabe que se soltó sabe lo importante que son eso también son eso depende también mucho del momento de la situación pero sí yo te diría que yo molesto mucho yo digo me toca poner en la mirita para ir a entrevistar a ese personaje pero es un poco metafórico la idea el papel suyo sigue siendo maquilladora de los problemas o o así es que debe ser una realidad porque por ejemplo usted dice ahí en el caso de que subimos el pájaro no le digamos que es un pájaro entonces le decimos que es un avión pero ese es el otro no va a decir que está fumando que está pasando que está tomando pues yo y yo le entendí esa partecita y me preocupa y lo que también dice que no debemos decir las cosas o no podemos decir las cosas como no porque el caso de la misma es muy parecido a lo que está pasando en el caso y hace mucho tiempo una persona vino y expuso cuando trajo un campeonio a su vida y le dijo hombre ya esto va a sufrir estos ciertos problemas con un tiempo si ustedes morir y le explican lo que está sucediendo aquí esto no es para estas cosas sino que ustedes tienen que cambiar de forma de nunca entonces a veces lo que usted dice o ese periodismo sigue dejando a la gente ahí dorminita dorminita así como a veces vivimos con lo que yo la llamo en el ITM amodoramiento nos dicen que las cosas están muy bonitas pero a sufrir la cosa ya está para el todo el sí justamente lo que queríamos hacer en el periodismo científico es llegar al fondo del problema y es decir las cosas por sus nombres cuando yo les daba el ejemplo del pájaro es que pájaro es una palabra genérica y si yo empiezo a y es que eso lo he estado viviendo ahorita en Parú con esa variedad de pájaros tan increíbles y yo no me sé sino el loro y el perico y qué rico hubiera sido que desde chiquita a uno le por lo menos lo motivaran a ver que los pájaros son diferentes y que no todos son pájaros sino que son diferentes en los colores en los picos en sus crestas en sus maneras de mirar en sus maneras de relacionarse con el ser humano entonces justamente lo que yo estoy tratando de decir es que seamos mucho más específicos y mucho más directos más que generalistas y por supuesto me encanta su metáfora de mirar debajo de la alfombra que es lo que hay eso es justamente lo que yo he tratado de hacer principalmente en política científica porque yo he trabajado mucho en los temas de política científica y por eso me he ganado muchos enemigos sobre todo me acuerdo uno un artículo que publiqué con ciencias dos puntos en interrogación una pesadilla no hasta ahí llega pero muchos estuvieron de acuerdo conmigo como el 90% lo que pasa es que el 10% que no es su de acuerdo conmigo son los que pasan no lo hacen tienen más poder porque tienen más poder capacidad de poder ahí saque todo el polvo debajo de la pérdida bueno señores y señoras podríamos quedarnos aquí una hora de dos quien sabe los invitamos a terminar este programa a quienes continúen muy interesados me jorgino todos a reclamar el el boletín desde la biblioteca este que tienen en la mano los profesores sobre la periodista Lisbeth Fock para que amplíen un poco más lo que ha pasado esta tarde y también a tomar un café que está ya ahí se hace el color de atrás el departamento de biblioteca de extensión cultural del instituto tecnológico metropolitano les agradece por compartir con nosotros esta conversación que incrementa el acervo académico y cultural de nuestro país los invitamos mañana a las 10 de la mañana a la presentación de la producción editorial del fondo editorial ITM en el centro administrativo La Alpojarra auditorio Guillermo Cano en donde la periodista Lisbeth Fock presentará su disertación y por qué periodista científica recuerden consultar también nuestra agenda cultural en www.biblioteca.itm.edu.co y participar en todos nuestros eventos muchísimas gracias los invitados gracias a todos los invitados gracias a todos los invitados Gracias.